Música Me daría miedo perderme. No tener las mismas oportunidades laborales. No saber cómo es uno o no poder afeitarse. Para mí lo más difícil es no poder valerme por mí misma. Voy a probar. Lo más difícil es la orientación, no saber en qué lugar te encuentras. Mi nombre es Ariane Salazar, soy administrador de empresas, soy persona con discapacidad visual hace 24 años y lo más difícil que me parece a mí son las barreras que coloca la sociedad.